Música El patriarcado es un juez, que nos usa por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Música El femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Música Los jueces El estado El presidente El estado El llorador Música El violador Música El violador Música 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 Música